Rutas transversales que conectan y movilizan producción, accesos a pueblos que generan y mejoran el arraigo de nuestra gente, caminos de la ruralidad. Hoy empezamos con eso a la mañana temprano. Un viejo anhelo de muchos años atrás, que lo tenía el senador Pirole y el senador Calvo como impulsores. Lamentablemente tuvieron que pasar muchísimos años y nosotros tomamos la decisión de comenzar esa tarea. Vamos a pasar los mil kilómetros de caminos rurales y esta mañana tuvimos la habilitación de un tramo entre el distrito de Angélica, de San Vicente y de San Mariano. Dos departamentos, Castellanos y Las Colonias, intentando de unir siempre la producción con las escuelas rurales. Allí en la Escuela Rural Gauchos de Güemes es donde hicimos precisamente el acto junto a los productores y una demostración clara de una decisión política muy fuerte. Arraigar a nuestra gente, generar las condiciones para que el trabajo, la producción y la educación siempre estén juntos. Las escuelas rurales cumplen un rol fundamental en mejorar las condiciones y la formación de nuestra gente. Si no hay posibilidad de acceso a las escuelas, muchas familias rurales no van a trabajar al campo. Si no hay posibilidad de acceso para tener garantizado ante cualquier emergencia una salida, no es fácil llevar y arraigar gente. Esto no solamente que permite mejorar esas dos condiciones, resolver el arraigo, sino que además nos está posibilitando un movimiento de la producción diaria, un movimiento de la producción para la salida de la materia prima, para el ingreso de insumos y también para el montaje allí de transformación de materia prima. Proyectos porcinos, proyectos avícolas, son los que van surgiendo cuando las posibilidades del tránsito de los caminos de la ruralidad lo van marcando. Los accesos como este a distintas comunidades van generando las mejores condiciones para que la gente sienta que puede vivir acá, que puede desplazarse con tranquilidad. Y esto que es una muy buena señal para muchos de nuestros pueblos, de nuestras colonias, es una muy buena noticia para las grandes ciudades también, porque arraiga a nuestra gente, evita las migraciones. Las grandes ciudades no pueden ir al ritmo del crecimiento con recursos propios. Y si nosotros podemos y tenemos pueblos formados, posibilidades de acceso, mejoramiento de esa infraestructura, estamos dando una respuesta enorme a la calidad de vida en cada uno de estos lugares, pero también lo que estamos haciendo y particularmente con la lechería es generar un acompañamiento a los tambos, que de haberlos tenido, no hubiésemos tenido pérdida varios años atrás de muchos establecimientos. Hubiésemos contenido a muchos productores con condiciones de vida y de producción diferentes.